Elámbito.com Lo que dice el profesor Ginás es que en el mundo la educación nunca ha sido buena porque no nos han enseñado a pensar sobre todo. Entonces, con esa idea es muy bueno conectar lo que estamos hablando ahorita porque él habla de cosmología. El profesor Ginás se interesó muchísimo trabajar conmigo porque yo le cuento, por ejemplo, que yo siento los colores o que de muchacho hasta yo terminé el bachillerato, sobre todo el bachillerato, que es aburridor, terminé el bachillerato gracias a que yo sabía dibujar. Entonces, eso me empujó a terminar el bachillerato. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que el dibujo y la pintura es una vía de conocimiento, es una herramienta de conocimiento. Y la idea es de conocimiento y si conoce, uno piensa. Entonces, yo hice el bachillerato dibujando. Entonces, a él le encantó esa idea. Y la idea es que cosmología, desde el punto de vista del profesor Ginás, nosotros podemos, yo puedo dibujar también sus ideas y sus pensamientos. Y una de las cosas maravillosas que dice el profesor Ginás es que todo lo inteligible es graficable. Entonces, me parece maravilloso eso poder concluir en estas dos cosas. Un ejemplo bonito de esto es que yo crecí hasta mi primera infancia antes de ir a la escuela, digamos, antes de pasar al tablero en la escuela, con tiza y con borrador. Yo ya estaba teniendo un tipo de educación, un tipo de educación muy desde ese punto de vista de que el profesor Ginás quiere hacer. Y es en contacto directo con la naturaleza, porque uno aprende jugando. Un ejemplo, yo crecí con la abuela. Entonces, cuando la abuela, yo entraba a su chagra, que es como, chagra es como ese ecosistema en el que viven los indígenas y tienen parte selva, parte, no sé, la naturaleza cultivada y la naturaleza sin cultivar. Plantas, jardín, hay animales, el hombre está inmerso en la naturaleza. Entonces, si yo pisaba una planta, la abuela me regañaba, porque yo no entendía qué era lo que pisaba. Entonces me decía, mire, usted si entiende bien claro, no caminaría por ahí. Usted puede caminar por aquí, pero no por aquí, porque entonces está haciendo daño usted mismo. Si pisa una planta, si le hace daño a la planta, se está haciendo daño usted mismo. Y nos hacían casi que hacer una reverencia y pedirle perdón a la plantica, volver a cuidarla, a darle amor e incluso sembrar otra planta. Entonces, esas son las primeras lecciones, los primeros recuerdos que yo tengo de ese amor por la naturaleza que tenían los indígenas y en el que yo crecí. Claro que cuando sale ya a la primaria, a la escuela, a la universidad, entonces ya es otra cosa. Tenemos otro tipo de formación. Entonces la idea es equilibrar todo este tipo de formaciones y de conocimientos con una cosa que se va a llamar cosmología. Eso es. Y esos son los dibujos que yo voy a hacer.